Súper lindo, la verdad es una chava que cuida mucho las producciones, igual que yo. Entonces, yo tenía una canción, me enseñaron una canción en inglés, que es la de Noel Alguacir. Yo hice la versión en español y me gustó muchísimo que es una canción que habla de no a las restricciones, no al clasismo, al sexismo, al racismo. O sea, es una canción que pide mucho que te dejen ser como tú eres y que te quieran como tú eres. Y se me hizo que la forma de cantarla era uniendo mi voz con alguien que también tuviera un público y que fuera así como difícil o poco imaginable que nos íbamos a juntar. Entonces, porque ya sabes, de repente entre que si los managers y las disqueras y siendo más o menos del género pop mexicano, que de repente no se da mucho que se unan los artistas. Pero un nombre súper linda, le hablé, le mandé la canción, le gustó y de ahí salió Noel Alguacir, que los invito también. Es otra de las canciones que quiero que conozcan de este disco Gloria. Muy emocionada, muy emocionada. Me encantan los premios, los billboards. Creo que son grandes conocedores de la música. Y sobre todo este tipo de reconocimiento de mejor álbum latino, para mí es bien importante. Ella ha tenido varias nominaciones en ese sentido el disco. Y yo creo que es una de las nominaciones más importantes que le pueden hacer a uno como artista. De una u otra manera voy a lograr romper esa barrera del idioma. Entonces, o puede ser cantando en inglés, o puede ser cantando en español, o haciendo fusiones, pero eso se va a dar tarde o temprano. Para mí no hay experiencias ni siquiera malas. Solamente son experiencias fuertes. Tanto así como sentirme que yo puedo dar consejos, creo que no, que no llego a ese nivel todavía. Pero sí puedo dar amor, puedo dar mucho cariño, puedo decir que nunca me rindo, que si a veces me equivoco o a veces me caigo, si siete veces me caigo, ocho me levanto. Entonces, esa es la actitud raza, hay que levantarse siempre. Gracias.